Krishna, no hay ninguna posibilidad de tener paz, así que en el capítulo 5, 29, se confirma que cuando uno entiende que Krishna es el único disfrutador de todos los buenos resultados del sacrificio y la penitencia, que él es el propietario de todas las manifestaciones universales y que él es el verdadero amigo de todas las entidades vivientes, únicamente entonces puede uno disfrutar de verdadera paz. Por lo tanto, si uno no se halla en el estado de conciencia de Krishna, no puede haber una meta final para la mente. La perturbación se debe a la falta de una meta última y cuando uno está seguro de que Krishna es el disfrutador, propietario y amigo de todos y de todos, puede uno entonces con una mente estable hacer que haya paz. Así pues, aquel que se ocupa sin tener una relación con Krishna, sin duda que siempre está concojado e intranquilo, por mucho que finja disfrutar de paz y adelanto espiritual en la vida. El estado de conciencia de Krishna es una condición apacible que se manifiesta por sí mismo y que puede lograrse únicamente en relación con Krishna. Bueno, si llueve que no escambia, ¿no? Se han dicho, ¿no? ¿Recuerdan lo que se han dicho? Eso es venezolano. Que si llueve no deja de llover, no escambia. Entonces, te dan algo y te dan mal. Muy bien. Entonces, muy interesante psicología, porque el paraguayista también tiene no solo filosofía espiritual, también tiene psicología, ¿no? Y aquí Krishna está usando psicología espiritual. Le está diciendo a Arjuna, tú quieres ser feliz evitando luchar en esta guerra, ¿no? Te quieres ir del campo de batalla, no quieres participar en esta lucha. Pero tú no puedes ser feliz si no tienes una mente estable, si tu mente está inquieta, está turbulenta, está en ansiedad, no puedes ser feliz. Y no puedes tener una mente estable, tranquila, si no tienes inteligencia espiritual. Y si no tienes inteligencia, no puedes tener inteligencia espiritual, a menos que estés en contacto con el supremo inteligente. O sea, no hay nadie más inteligente que Dios, obviamente. Por eso es Dios. Y si Él nos da consejos, nos da instrucciones a seguir en el Bhagavad Gita, entonces para nuestro bien. Al final del Gita Krishna le dice a Arjuna, por mi gracia podrás superar todos los obstáculos de la vida material condicionada. Pero si no me escuchas y te dejas llevar por tu ego falso, estarás perdido. Entonces el libre albedrío siempre está a disposición de todas las almas. Diminuto el libre albedrío. O sea, podemos correr entre obedecer a Dios o desobedecer las almas rebeldes. Por eso estamos en el mundo material, por rebeldes. No es por azar que estamos aquí. Fue una decisión que tomamos. A veces los jóvenes se pelean con los padres y les dicen, ¿cómo se dice? Se quejan. ¿Por qué me trajiste a este mundo y yo no te pide que me trajeras? Yo me acuerdo de haberlo dicho yo mismo también. A mis padres. Cuando me enojaba, me peleaba con ellos. Y el hecho es que uno sí quiso venir a este mundo. Quiso venir a ver. Por curiosidad, ¿no? A querer ver qué disfruta, qué felicidad encuentra en este mundo. Pero cuando uno escucha las palabras de Krishna a través del Bhagavad Gita y de sus representantes en vino, Shira Prabhupada, el maestro espiritual, uno se va iluminando y uno se va dando cuenta que fue una decisión errada venir al mundo material. Porque es un lugar, como Krishna lo confirma, Dukkalaya Mayashvatam. Es un lugar temporal y lleno de sufrimiento. Alguien puede decir, bueno, no me importa que haya sufrimiento, me quiero quedar aquí igual. Ni siquiera eso es posible. Llega la muerte y te quita todo. Y no sabes a dónde vas a ir la próxima vida. Algunos creen que no hay nada después de la muerte. Otros creen que sí hay algo después de la muerte, pero no saben qué es. Y otros solamente quieren saber qué pasa después de la muerte solo para contactar a los seres queridos que ya murieron. O sea, nos faltan, en pocas palabras. No les contratan médiums y espiritistas para contactar a los familiares muertos. Y si finalmente escuchan algunas palabras de los muertos, ¡ah, qué bueno! No se murió, está vivo. ¿Entiendes? Pero no saben que ese apego le está perjudicando a los familiares porque se quedan apegados a estar aquí para estar cerca de ellos. En vez de desapegarse ellos, déjanos que sigan su camino donde les toca reencarnar de nuevo. Entonces, por ignorar la ciencia de la reencarnación, ¿no? Entonces, su interés en saber qué hay después de la vida se queda ahí nada más. De saber que siguen vivos después de la muerte en forma sutil. Ellos creen que es el mundo del espíritu que están contactando. Pero no es el mundo del espíritu, es material. No es que están en un espíritu, en un estado de espíritu puro, no. Tienen un cuerpo sutil, que es la mente, material, que tenían antes la misma mente. Siguen pensando materialmente, no son espíritu liberados, ¿no? Están todavía condicionados a la materia, a los deseos. Entonces, ellos absorben energía de esas personas que tratan de comunicarse con ellos. Chupan energía. Llaman la atención. Rafa dijo que los matasmas sí existen, no crean que es cuento. Alguna gente cree que no existe, es ignorancia. Por ejemplo, las personas suicidas se quedan en un cuerpo fantasmal, en lo que llaman almas en pena. Entonces, como dice un dicho, no sé si lo han oído, en Venezuela lo tienen, no sé aquí, pero dice, yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan. ¿No han visto un video aquí de Monterrey en la montaña, como una bruja volando por ahí? ¿Llegaron a ver ese video? No sé si será verdad o es fabricado, pero no. Pero de hecho, Prabhupada dice en el libro Krishna, que hasta el día de hoy en el norte de la India hay brujas y que vuelan con ramas de armas, usando armas, ramas de armas, ¿verdad? Pero si no canta el santo nombre de Krishna, va a estar prohibido de cualquier elemento negativo, de cualquier elemento dañino. Les cuento una experiencia, hace muchos años, en mi familia, después que yo me uní al templo, uno de mis sobrinos estaba siendo perturbado por un fantasma. O sea, lo tenía pegado, pues. El muchacho tenía pesadilla todas las noches, lo comía, se puso muy delgado y a veces se le aparecía una luz verde encima de la cabeza. La familia estaba aterrorizada, no sabían qué hacer. Entonces, fueron a buscar ayuda, ¿no? Pero les cuento algo que pasó antes que eso. Anecdótico, ¿no? O sea, yo cuando me uní al templo, le di a mi familia que me iba a hacer bemón en Hare Krishna. Claro, no estaban de acuerdo. No quería que me fuera de la casa, ¿no? Mi mamá llorando, ¿no? Tres, tres, mi hijo favorito y todo ese cuento, ¿no? Entonces, ¿por qué me costó, o sea, perdió tres hijos antes de yo nacer? Tres hijos. Problema de salud, ¿no? Al año, dos años de nacer. Entonces, ellos fueron a una iglesia católica y oraron a Dios para que si el próximo Dios se salva de la muerte, lo iban a vestir de monje de San Antonio por tres años y que lo iban a ofrecer a Dios. Entonces, yo les recordé a ellos, mira, ustedes hicieron esa promesa, como me contaron. Deberían estar felices que me voy al templo. Es su oportunidad para cumplir su promesa. Pero bueno, nosotros nos referíamos al Dios cristiano, no al Dios hindú. Les digo, pues hubieran sido más específicos. Dios es un solo, no es ni cristiano, ni musulmán, ni hebreo, es un solo Dios con diferentes nombres. Y no se preocupen, yo voy a ir y si no me gusta, me regreso. Ah, voy, pues regresa pronto. Claro. No tenía intención de volver. Ya estaba más que decidido, ¿no? Y el templo me recibieron con los brazos abiertos, ya me conocían, por supuesto, y tenía varias mujeres visitando, etc. Y como a las dos semanas vinieron a mi familia de visita, ¿no? Tengo dos hermanas y dos hermanos que todavía viven en Venezuela. Y vinieron a visitar el templo. Los recibí, a mis padres y hermanas, hermanos. Entonces, les di plazada, porque, hermanos, había mandado una carta a todos los templos diciendo que tiene que haber 25 platos de plazada todos los días disponible para cualquier invitado que venga, cualquiera, que no se puede ir un invitado sin probar el plazada. Y gracias a esa instrucción llegaron a una hora que no estaba sirviendo comida, pero pude ofrecerles este plazada. Y les gustó el templo. Entonces, yo les dije, en mi entusiasmo de venirme al templo, a mí se me olvidó darle la dirección del templo. ¿Cómo la consiguieron? Acuérdense que en esa época no había internet, no estaba en la página amarilla la dirección del templo, porque apenas tenía un año el movimiento en Latinoamérica. No, en Sudamérica, ya estaba en México. En Sudamérica, el resto de Latinoamérica solamente Venezuela. Entonces, estaba quizás empezando en... Iba a empezar en otros países como Argentina, etc. Entonces, mi hermana me dice, te voy a decir la verdad. Fuimos donde un chamán para pedirle ayuda, para encontrar la dirección donde tú estabas, pero no sabíamos cómo hacerlo. Y nos pidió tu foto, y él mandó un fantasma con la foto. Y así fue como llegamos aquí. ¿En serio? Pues en serio. Pues está... Pues está... ¿Qué bueno que el fantasma hizo servicio? Algo se purificó, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, como le estaba contando con el sobrino que estaba... Tenía, digamos, el problema de un fantasma. Estaba fastidiando mucho el pobre. Entonces, ellos decidieron ir ante ese mismo chamán, que los ayudó a encontrarme, pensando, bueno, debes saber, ¿no? Y no sabían que este chamán tenía un amigo que era devoto y que le había dado los libros. El chamán estaba cantando Hare Krishna y leyendo los libros. Y entonces, cuando le fueron con el problema, una parte del tratamiento era que cantara por la familia, Hare Krishna junto con el muchacho, ¿no? Y por hacer eso, en pocos tiempos, en pocas semanas, se curó completamente. Entonces, estaba muy agradecido con Krishna, ¿no? Y se volvieron favorables, pues, ¿no? Más favorables. Entonces, bueno. También me enteré de una historia que pasó en Italia. Que una devota se fue a unir al templo de Roma. Su padre vivía en otra provincia. Y la llamaron un día muy preocupados. Le pidieron ayuda porque su casa estaba poseída por el espíritu. Fantasmales, tiraban las cosas, salían las cosas volando por los aires, ¿no? Dejaban toda la cocina arreglada. Bajaban en la mañana, todo estaba tirado por el piso, olla, roto, platos, roto, todo. Y hacía mucho ruido de noche, no podían ni dormir. Entonces, habían intentado con sacerdotes, con dos diferentes cosas, intentaron, nada funcionó. Con exorcismo, todo. Entonces, el último recurso fue llamar a su hija, que era la devota de Haricreech. Y la devota aceptó el reto, ¿no? Hoy en día es famoso eso, los retos en YouTube, ¿no? Que se echan bandera guayalada y cosas así. Entonces, la devota aceptó el reto y fue en una van con un grupo de devotos. Y llegaron con todo el equipo, ¿no? Instrumentos, mildanga, caracola, incienso, todo. Y empezaron a hacer kirtan por toda la casa, ¿no? Y no solo de día, se tornaban de noche también para hacer kirtan. Y iban de habitación a habitación, soplando caracolas, prendiendo, ofreciendo incienso a Krishna, todo. Y los fantasmas se perturbaron mucho. Y a la semana, la devota, los fantasmas, la paseaban por las paredes de la sala. Así, estaba flotando del aire. Pero la devota no estaba asustada, seguía cantando a la de Krishna todo pulmón. Y los devotos la acompañaban. Y después de eso, se sintió como una ráfaga así fuerte que salió por las ventanas y ya no hubo más problemas. Y agradecieron que los ayudó. Entonces, el mantra de Krishna es muy poderoso. Porque no es diferente de Krishna, Krishna mismo. El temor personificado le tiene a Krishna. O sea, alguien que canta los santos nombres de Krishna, no tiene nada que tener. Nada negativo se le puede acercar. ¿No? Me doy el COVID. Trapa dijo, una cosa, o sea, no podemos, como se dice, confrontar o retar las leyes de la naturaleza. Eso es ser tonto. O sea, nadie es inmune. Porque una persona, cuando empezó el COVID, me preguntó, ah, pero la javepisa también le va a pegar COVID. Claro que sí. Es un karma colectivo, pues. El karma colectivo viene porque mataron muchos animales. Eso viene de matar animales. Los murciélagos dicen, no sé, de China. Les cuento que algunos piensan que es una conspiración mundial de todos los gobiernos del mundo para matar a gente. Hoy en día creen cualquier cosa, ¿no? ¿Me entienden? O sea, eso no es verdad. Porque nadie se beneficia de eso. Las economías colapsan, ¿no? Muchos problemas económicos, o sea, ¿en qué los benefician? Para hacer una conspiración de ese nivel tan grande, ¿no? Todo el mundo sale perjudicado. Los mismos conspiradores se pueden morir también. Entonces, no tiene lógica ni sentido en común eso. Entonces, yo le expliqué a esa persona que es un karma colectivo. Porque toda acción tiene una reacción. Y los humanos hemos estado maltratando, matando animales a diestra y siniestra por muchos años, ¿no? Con la industrialización aumentó mucho más eso, ¿verdad? Porque antes la gente cuando no había electricidad, no había refrigeración, quizás comían carne una vez a la vez. Entonces, cazaban un animal, ¿no? No había como matadero organizado. Entonces, con la industrialización vino todo eso. Y fíjense todos los problemas que ha habido en el planeta, con tanta matanza de animales en el mundo, ¿no? Entonces, es una karma colectiva que todo el mundo, los santos pagan por pecadores, como dicen. ¿Verdad? Entonces, bueno, y aún así la gente no quiere tomar conciencia de dejar de matar animales. El karma sigue y va a seguir. Entonces, bueno, el verso que acabamos de leer, Krishna, como les dije, está usando la psicología para convencer a Arjuna de que si tú no estás conectado conmigo, no vas a tener una inteligencia espiritual. Y sin esa inteligencia, no puedes tener una mente tranquila, estable. Y si no tienes una mente estable, no puedes ser feliz. Tú quieres ser feliz pensando que yéndote de esta guerra, de esta batalla, te vas a hacer feliz. Pero no vas, donde quiera que te vayas, vas a llevar tu mente y tus sentidos contigo, ¿no? Si una persona anda perturbada, no sé, va al bosque y va a estar tranquila, ¿no? Va a estar preocupada por miles de cosas. Entonces, en cambio, el proceso de conciencia de Krishna, sí ayuda a entender que Krishna es el verdadero amigo de todos. Krishna es el propietario de todos los planetas del universo y es el disfrutador de todas las penitencias y sacrificios que los humanos realizan. Entonces, si uno sabe eso, puede tener verdadera paz. ¿Por qué razón? Porque si uno sabe que Krishna es mi mejor amigo, entonces uno le hace caso al amigo. Krishna te está aconsejando a Arjuna, a mi amigo me está diciendo un buen consejo, debo aceptarlo, ¿no? Krishna dice en el vagabaguita, yo soy neutral con todo el mundo, pero aquel que se acerca a mí para prestarme servicio es un amigo para mí y soy un amigo para él. Entonces, ¿por qué viene con la actitud favorable de servirlo? Entonces, Krishna lo acepta como un amigo, porque viene a darme servicio. Con amor, porque sin amor, ¿no? Krishna no quiere servicio obligado. O sea, el proceso que es conciencia de Krishna tiene que tener tres cosas importantes. Que es voluntario, que es con amor, y es individual. Tú estás tomando la decisión individualmente. Porque uno entendió la importancia de la conciencia de Krishna como la función eterna del alma. ¿No? Religión es tener una fe, ¿no? Que puede cambiar. O sea, un hindú se puede ver cristiano, un cristiano budista, budista musulmán. Pero lo que no podemos cambiar es lo que somos siempre. ¿Y qué es lo que somos siempre? Eternos sirvientes de Dios. Pero Krishna dice, abandona todas las religiones y entrégate a mí. Entonces esa es la religión más elevada, entregarse a Dios. Con amor. Y él dice, te protegeré, no temas. Yo te protegeré de todas tus carmas pasadas. No temas. A él puede decir, pero fui muy pecador y sé muchas fechorías. Entrégate a mí, yo te voy a proteger. No tengas miedo. Y una señora le preguntó a Brahma, ¿y cómo en la práctica yo me entrego a Krishna? Entregarte a Krishna significa que sigues estos cuatro principios. No comes carne, ni huevo, ni pescado, no tienes vida sexual ilícita, no juegos de apuestas, de azar, y no tomar estimulantes ni embriagantes. Esa es tu entrega a Krishna. Entonces, si no sigues esto, no estás entregada. Y si lo sigues, estás entregándote a Krishna. Muy práctico. ¿Cómo saber si uno se está entregando o no a Krishna? Si no hay entrega, no hay entrega. Entonces, si uno obedece a Krishna, entonces uno se está entregando. Y Krishna promete proteger a las almas que se entregan a él. No hay duda de eso. Alguien puede decir, pero ¿por qué no protegió a este devoto que se murió de COVID? ¿No? Ya ha pasado, más de un devoto se ha muerto de COVID. La protección que ofrece Krishna no es física. O sea, el cuerpo tarde o temprano se va a morir. Eso es inevitable. Esa es la ley de la naturaleza. La protección es espiritual. Es que no nos desviamos del camino espiritual. No nos apartamos del sendero de la devoción, del Bhakti al-Mish. Esa es la protección. Si uno de verdad busca el refugio supremo. Entonces, como seres vivos necesitamos refugio espiritual, necesitamos alimento espiritual, necesitamos placer espiritual, satisfacción espiritual. Y eso todo se logra con la práctica espiritual del Bhakti Yona. ¿No? Encontramos refugio, encontramos alimento espiritual. No solamente la comida que se ofrece a Krishna, lo cual es muy bienvenida, por supuesto. Pero también escuchar sobre Krishna uno se alimenta por el oído. ¿No? Oír sobre los temas trascendentales de Krishna. Entonces, si la gente acepta a Krishna como amigo, entonces se vuelve favorable hacia Krishna, no quiere ser mío. Si acepta que Krishna es el propietario de todo lo que existe, entonces se acabaría la corrupción, se acabaría el robo, el engaño, la mentira, se acabaría. Si todo el mundo es honesto, ¿no? Porque entiende que Dios es el propietario, no debo tomar nada que no es mío, debo respetar lo que Dios le da a cada quien, entonces el mundo sería un mejor lugar, ¿no? Para todos. Si aceptan de que Dios es el propietario de esto, pero no es así, hay que pensar, este es mío, mi país me pertenece, ¿no? Este es mi dinero, mi casa, mi familia me pertenece. Entonces eso es falso sentido de propiedad. Nada no nos pertenece. Vinimos a este mundo sin nada y nos vamos sin nada. Pero mientras estamos aquí, estamos creyendo que tantas cosas son nuestras. Ni siquiera el cuerpo que tenemos es nuestro. Es prestado. Si ves un departamento rentado, y viene el dueño y te dice, mira, necesito el departamento, en tres meses tienen que dejarlo el departamento. Y tú te pones a redecorar, a repintar, a traer muebles nuevos, cuadros nuevos. Tu amigo va a pensar que te volviste loco. Te vas a mudar en tres meses, ¿por qué te has gastado tanto dinero en algo que no es tuyo? Asimismo, la mayoría de la gente piensa que la vida es lo máximo, lo único que hay, y gasta toda su energía para estar bien aquí. Pero en cualquier momento tienen que salir, porque están rentados, no es propiedad. El verdadero propietario es Krishna, es Dios. Porque uno viene y se va, ¿y dónde están los dueños? de la tierra. Entonces es una ignorancia, es una ilusión. Y Krishna es el supremo disfrutador de los sacrificios y la penitencia, porque, o sea, si uno no hace algo para agradar a Dios, entonces uno no está en un buen camino. No reconoce que Krishna es el disfrutador supremo. La gente piensa, tiene una idea de Dios, de que Dios es un viejito sentado en un trono y de vez en cuando lanza unos rayos, tiene un libro grande escribiendo los pecados de la gente, y la gente va a pedirle, por favor, a mí es feliz en este mundo, en la de dinero. Tres cosas hay en mi vida, ¿sabes un dígito y no llaman? Es lo que pide todo el mundo, a Dios. Quiere disfrutar la vida, quiere ser feliz, pero Dios no puede disfrutar, Él está ahí nada más para bendecirnos, que nos haga ser felices nosotros. ¿Cómo le pasó, por ejemplo, a una monja católica en Polonia, que cuando el movimiento empezó a tener mucha fama allí, pues, ¿no? Cuando cayó el comunismo y todo eso, se pudo divulgar más y empezó a ganar mucha fama el movimiento, ¿no? Una monja católica llevó el movimiento a la corte y la acusación era que los arendustratados estaban hablando un Dios inmoral, porque tenía muchas miles de esposas, eso es inmoral. Entonces el caso fue publicitado por la prensa, la televisión, y los devotos fueron a la corte y había un devoto que era abogado, licenciado, y salió en defensa de Cristo. La corte estaba llena de gente, la prensa, la televisión, todo, y en la defensa el devoto le pidió a la monja católica, que estaba ahí también, si podía decir los votos que ella tomó cuando se ordenó de monja. Ella dijo que no quería decirlo, porque no venía al caso. Entonces, el licenciado le preguntó al señor juez, si yo puedo leerlos, los votos que hacen las monjas. No hay problema. El devoto le dio que todas las monjas cuando se ordenan, hacen el voto de que aceptan al señor Jesucristo como su esposo. entonces el licenciado le pregunta al señor juez, ¿quién tiene más esposas? ¿Cristo o Cristo? Y el juez dio un caso cerrado. No es mal llamado un caso cerrado, es puro bluff, ¿no? Pura actuación, eso no es real. Porque ahí va, más de, Cristo se casó con 16.108, princesa, ¿no? Pero hay más monjas que dicen, miren el mundo, no aceptan a Cristo como el esposo, pero ¿quién tiene más esposas? No entiendes que las esposas de Cristo no son mujeres de carne y hueso, tienen cuerpo espiritual igual que él. Pues no entienden a Dios. Creen que Dios es un viejito que está en la sillita ahí, ¿no? ¿Entiendes? no tienen idea que Dios es joven, hermoso, joven, tienes novia, tienes esposa, sabistruta, tienes palacios, como dijo Jesús, mi reino, mi padre, hay muchas moradas, ¿no? Mi padre es como un rey, y un rey tiene palacios, tiene sirvientes, tiene amigos, tiene familia, pero no tienen esa información personal de Dios, ni del reino de Dios como es, no recibieron esa información en sus tradiciones, abrahámicas, ¿no? pero no vean si tienen esa información, entonces en vez de aprovechar esa información, ¿no? Rafa dijo, todas las religiones están buscando a Dios, y nosotros se lo estamos presentando, aquí está Dios, Krishna, acepte, pero por prejuicio no acepta, no, eso es hindú, ese es tu Dios hindú, yo estoy conmigo, ¿acaso hay un Dios hindú, cristiano, musulmán, es Dios no solo, pero crean esa idea rara, ¿no? Cada Dios tiene su propio Dios y compiten entre ellos, a ver quién tiene más, más seguidores, ¿no? El sol sale del oriente, pero no hay sol oriental o occidental, Krishna es tanto east como west, north and south, o sea, Krishna es para todo el mundo, Krishna no es occidental ni oriental, ni sur, ni norte, es universal, como el sol, sale del oriente, pero no hay sol ruso, chino, indio, mexicano, matemático, para todo el mundo, así mismo Krishna, para todo el mundo, pero la gente como tiene prejuicio a religión, lo ven como algo indiósico, no, Dios no puede ser un azul, ¿por qué es azul? no sé, pregúntale a él, le digo, él sabrá mejor que yo, pero no está fácil, hay que tener mucha paciencia, mucha compasión y amor, si uno no ama a la gente, no la puede ayudar, uno tiene que amar a las personas para poder ayudar, y ayudarse a los mismos también, porque cuando uno habla de la filosofía, habla de Krishna, uno se está predicando a uno mismo también, como uno fortalece su fe en el proceso de conciencia de Krishna, cuando lo comparte más con otras personas, y ve que lo beneficia, entonces la fe de uno se fortalece, la convicción de uno se vuelve más firme, ese es el proceso, para avanzar en la vida espiritual, pero Krishna no está atraído a disfrutar de más material, Krishna no disfruta de nada diferente de sí mismo, y él disfruta del servicio de las almas, porque son parte de él, su bienaventuranza es ilimitada, y él la quiere compartir con todas las almas que son parte de él, porque hay una relación de amor eterno que hemos olvidado, Rapa dijo, mientras más traten de amar a Krishna, más se van a dar cuenta de cuánto él nos ama a nosotros, muy bien, gracias por venir y escuchar, tomar el riesgo en medio del COVID, pero estoy muy contento de poder visitarles, de estar aquí, si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor háganlo, mucho gusto poderlos conversar, yo tengo una pregunta, sí, diga, dijiste que, que por qué Krishna era azul, cuál es tu pensamiento, tu teoría, por qué Krishna es azul, no sé, le gusta el color azul, porque el cielo es azul, porque el brillo del cuerpo de Krishna emana y proyecta toda esa luz por todas partes del universo, y por eso el cielo es azul, porque Krishna es azul, y quisiera preguntarle, bueno, acerca de, si sabe, o si podría proporcionarme de los cuatro versos más importantes del Bhagavad Gita, es que ayer escuché que los mencioné en la clase de ayer, son los cuatro versos más importantes del Bhagavad Gita, son del capítulo 10, texto 8 al 11, ¿cuántas cuentas tiene la Yapa? 108, entonces 10, 8, es el primero, al 11, los cuatro versos, en el verso 10, 8 Krishna dice, salvasya chaham ridisan nevisto, matas fitivyana pohana chaham, no, ese no es, perdón, es que un fondo es de verso, ese del 15, del capítulo 15, en el 10, él dice, ¿cuál es la primera palabra? Teneit, aham salvasya pravabah, matasarman pravabatate, y timak tomayantimam budjabah, wassalam mita, yo soy el origen de todos los mundos, tanto materiales y espirituales, todo emana de mí, y la persona sabia que sabe esto, me adora con todo su corazón, Krishna declara abiertamente que él es el origen de todos los universos, de todo el mundo, material y espiritual, todo emana de él, Krishna no solamente lo dijo teóricamente, él mostró su forma universal, donde todo el universo estaba dentro de él, ¿por qué uno siente a veces que Krishna no lo escucha? porque uno está en ignorancia, porque Krishna está en el corazón y él sabe hasta lo que piensa, lo que siente, él sabe todo, pero Krishna no es nuestro office boy, no tiene nuestros sirvientes, quiero esto, Krishna, ya, como pasó la segunda guerra mundial, una señora alemana iban a la iglesia, muy devotas, católicas, a pedirle a Dios que los esposos regresen sanos y salvos, y claro, una guerra, muere mucha gente, muchos esposos murieron, entonces las mujeres se volvieron a ti, Dios no nos escuchó, Dios no existe, pero, eso es poca fe, no entienden que la ley del mundo material, es que todo el que nace, tiene que morir, tarde o temprano, la oferta que ofrece Krishna es no vuelvas a nacer ni a morir más, vuelve conmigo, hazte devoto mío, ofréceme tu homenaje, tu reverencia, así te volverás querido a mí, vendrás a mí sin falta, dice Krishna, en el 1865, es un verso muy importante, también, del Pagabaguita, muy confidencial, sí, también tengo comentarios, que me gustó mucho lo que, bueno, cuando empezó a explicarlo de la pandemia, como el miedo, que al principio, la incertidumbre, pero, pienso yo, mi única opinión, pues también trajo beneficio, porque, obviamente, el beneficio, es que uno se debe poner más serio en la vida espiritual, sí, exactamente, y los devotos se unen más, pues hay más divulgación, antes los devotos no se comunicaban tanto por internet, digo, conferencias, y clases, y charlas, y todo eso, y como la gente, pues está pasando, por situaciones difíciles, está más predispuesto, a escuchar un mensaje espiritual, por ejemplo, a mí, en lo personal, siempre trabajé mucho yo, soy una mujer sola, bueno, no salió con mis hijos, y cuando me quedé sin trabajo, como quiera, tengo, tengo alimento, tengo, o sea, aún sin trabajar, así que ella nunca abandona, pues, y me puse mucho a pensar, cómo, cómo es tan misericordioso, sí, definitivamente, no nos dejas así, sin nada, hasta los pájaros, no están orando a Dios, por la comida, sin embargo, no les falta comida, yo tengo una pregunta, ¿cuál sería, digamos, su método para predicar, sin que salga la gente, así como asustada, corriendo, así, ay, no, no, por favor, no, o, o, también que, no, yo sé, pero también, de alguna forma, estamos aquí, porque queremos aprender, bueno, uno tiene que, como dijo Prado, Patio, entra con una aguja, y sales con un arado, o sea, tienes que, primero hacerte amigo de las personas, y luego le entra, por, digamos, por como así, como una agüita, y ya cuando se van convenciendo, entonces uno le puede decir más cosas, pero si de entrada le dicen, no, tienes que comer carne, no tienes que, ya los asustas, ¿comprenden? primero no hay que hablarle de principios, hay que hablarle de, de cantar Hare Krishna, de conocer la filosofía, porque no pueden dejar algo, si no tienen, de qué agarrarse, ¿verdad? entonces hay que empatizar eso, leer los libros, el mantra Hare Krishna, y la comida, recibe a Krishna, esas tres cosas, y ya cuando se purifican un poco, entonces no le puede crecer, hablar de principios, qué es lo que no se debe hacer, poco a poco, es gradual, es una táctica buena, es una táctica buena, sí, la modalidad de la bondad, este, el vagabaguita, Krishna siempre lo empatiza mucho, ¿no? Me pregunta, vemos que hoy en la sociedad, se propaga mucho de ignorancia, de cómo uno mantiene, la calidad, la calidad de la bondad, en tiempos de tanta ignorancia, no hay que dejarse influenciar, por la ignorancia que nos rodea, que somos personas influenciables, ¿no? no estamos en medio de la sociedad, pues, alguna influencia recibimos, pero uno tiene que, tener una práctica espiritual, muy buena por la mañana, para poder tener como un escudo, de protegerse de toda esa ignorancia, que hay en el mundo, y que nos rodea por todos lados, por internet, por todos lados, entonces, para uno protegerse, uno tiene que tener, una buena práctica espiritual, por la mañana, temprano, eso es, eso es disciplina, ir a dormir temprano, levantarse temprano, cantar el mantra, Hare Krishna, de él, y eso es lo que va, la fortaleza espiritual, para no dejarse influenciar, por personas ignorantes, materialistas, más bien, ayudarlos, en vez de, en vez de dejarse influenciar, por ellos, tratar más bien, uno ser una buena influencia, para ellos, transmitirles la bondad, de la conciencia de Krishna, el amor universal, entender que, cada alma, es parte de Krishna, entonces, ese es verdadero amor universal, si tú sabes, que Krishna es el padre supremo, y todos somos parte de él, todos somos hijos de él, no puedes odiar a nadie, ni desearle mal a nadie, entonces, ese es verdadero amor universal, y eso es lo que hace falta, que la gente conozca, que entienda, y si entienden eso, van a cultivar más la bondad, van a dejar ser menos violentos, con los demás, y con los animales también, las cosas pueden mejorar, pero hay que enseñar con el ejemplo, un papá no le puede decir al hijo, no tome droga, con un cigarrillo en la mano, y con la chelita en la otra, eso es lo que está faltando, el mejor ejemplo, recuerdo la universidad, el profesor echaba a los estudiantes, que venían oliendo alcohol, a usted a mi clase, no me de borrar, un día el mismo profe vino borracho, con el balcón, y el estudiante atrevido, se le dijo, profe, usted vino, y por el té se cae, usted hace lo que yo digo, no lo que yo hago, entonces, no, hay que enseñar con el ejemplo, si no, no tiene valor, entonces, la bondad se transmite, se transmite, el ejemplo supremo de bondades, cuando, cuando los sabios, le pidieron a un abrigo munico, un hijo del señor Brahma, que investigara, cuál de los tres, si Brahma, Vishnu o Shiva, estaba en la bondad pura, ¿no? que es el supremo, entonces, mi hijo muy bien, aceptó la tarea, y fue a investigar, primero fue a su padre, el señor Brahma, claro, si tienes años, que no vean tu papá, y te presentes, por lo menos lo saludas, ¿cómo estás? mi papá, vengo a visitarte, y entonces, se paró frente a su papá, y estaba mirando a otro lado, a propósito, se hacía como que no lo veía, y el papá miraba, dijo, ¿qué quieres? ¿qué bueno? Lo ignoró completamente al papá, el papá, Brahma, se lojó, como nada, ¿no? se puso bien rojo, y él se dio cuenta, ¿no? Y pero con mucho esfuerzo, se controló Brahma, ¿no? Pero él se dio cuenta, no está todavía en la bondad, pura, y se fue a ver a Shiva, Shiva era su hermano, porque nació del entrecejo de Brahma, ¿no? Conocen la historia, entonces el hermano se ve, se abraza, y Shiva vino a abrazar, y dice, ah, el hermano, brigo muy, qué bueno que viniste a visitarme, y le digo, ni te me acerques, ni me toques, estás lleno de cenizas, de los crematorios, tienes esa, esa guirnanda de esqueletos, el tuvello, esas, esas serpientes, ¿no? Tienes también a los brazos, no, no te me acerques, anda con puro fantasma, además, no te me acerques por aquí, dime todo, que me vas a contaminar, entonces Shiva se puso bien enojado, ¿no? Agarró su tridente, iban a atacar a su hermano, por el tridente, menos mal que su esposa, para batir lo palo, no, no es tu hermano, está bromeando, no lo tomes en serio, y bueno, ahí se controló Shiva, ¿no? Pero, ¿saben que Shiva, solamente se pone ceniza de los, de los, de los devotos, de los vashnavas, nada más, no se pone cualquier ceniza de crematoria, y la guirnanda de hueso, también son de vashnavas, también, las mismas cobras que tiene, son sabios, que asumieron esa forma, para estar con él, o sea, él es un, el mejor devoto, vashnava namiyata shampu, el más grande de los devotos, del señor es Shiva, porque siempre está meditando, en Vishnu o Krishna, entonces, Brigo murió, y después fue a ver a Vishnu, Vishnu estaba acostado, y Lakshmi y su esposa, le estaban dando masaje en los pies, y llegó Brigo, sin medir una palabra, le dio una patada, en el pecho a Vishnu, así nomás, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción de Vishnu? Se levantó rápido Vishnu, y le dio al sabio, querido sabio, espero que mi áspero pecho, no le haya lastimado sus pies, por favor, siéntese aquí, y empezó a abrir un masaje a ti, y él quedó completamente desalvado, o sea, se dio cuenta, estas personas, si están en la bondad pura, aunque fue provocado, no se enojó, comprende, esa es la bondad pura, aunque hay provocación, uno no cae en provocación, no se deja llevar por la ira, por el enojo, justo ahora que habla de eso, de las cuatro tipos de personas que se acercan a Krishna, y los que no se acercan a Krishna, los que no se acercan a Krishna, ellos pueden cambiar su naturaleza o... todo el mundo puede cambiar, todo el mundo puede, todo pecador tiene un futuro, y todo santo tiene un pasado, ¿no? O sea, nadie está excluido, todo el mundo está incluido, siempre y cuando quiera, y se respeta al libre albedrío, es toda la santa, pero él quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es lo de hacernos devoto, aceptar nuestra posición subordinada ante él, ese es lo recomendable, para nuestro propio bien. Como un devoto le pregunta a Prama, Prama, yo no puedo dejar de pensar en mi propio beneficio, pero está bien, entonces piensa en tu verdadero beneficio espiritual, como alma que eres, ¿no? O sea, no puedo dejar de pensar en mí mismo, entonces piensa en tu beneficio espiritual, no solo material. Quieres a ti mismo, eso es quererse a uno mismo. No de creer cómo es el cuerpo, y si mi cuerpo no tiene todos los placeres que quiero, no me quiero a mí mismo. Una vez un devoto tenía problemas en su vida espiritual y fue a un psicólogo, había dejado de cantar el mantra, el prisma, todo, y el psicólogo le dijo, ah, pero yo escuché que cantar mantra te ayuda, te ayuda emocionalmente, deberías cantar más tus mantras, yo sé que tú le dijiste que era de Jare Krishna, me encanta tus mantras, y el otro pensó, wow, quizás me está hablando a través de él. Entonces, tenemos que tener fe de que Cristo siempre está ahí presente, nunca nos abandona, él sabe lo que queremos, no siempre nos da lo que queremos, porque algo de lo que queremos no es bueno para nosotros. Bueno, o no es nuestro karma. Hay un bicho bengalí que dice que si los deseos fueran caballos, todos los mendigos andarían a caballo. Entonces hay que merecerlo también, con las buenas obras. Muy bien, muchas gracias a todos. Y a Jare Krishna. Gracias.